Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el truco. Del ámbito de, exactamente, factores que son candidatos, con una visión liberal de la cuestión municipal, tenemos sectores que vienen de empresarial, de juventud. ¿Hay concentración obrera notable en esa región? No, ya no, porque la economía varió. Estamos en una economía de servicio. La economía industrial era de la década de los 60, 70, en el municipio. La economía de servicio varió todo eso a nivel territorial. ¿Cómo una gestión tan mala? Yo andando al municipio, es un desastre en todo el sentido de la palabra. Acera, calle mala, basur. ¿Cómo una gestión tan mala puede tener respaldo? Bueno, el sistema político ha sido responsable de llevar esas ofertas electorales y también de llevar ofertas perdedoras. ¿Y Francisco está insistiendo en ser candidatos? No, ya fue aprobada su candidatura por parte del PRD, con reserva por parte del PRD. Es el de la torre de IFEI, ¿verdad? Sí, la torre IFEI, que no responde a una política cultural, una irracionalidad. Es decir, incluso cuando se ubicó al lado de la Plaza de la Bandera, eso fue una irracionalidad en términos de lo que es el simbolismo cultural. La han puesto allá en el parque, en las caobas, cerca del ayuntamiento, y está ahí esa torre. Ese mamotreto ahí. Sí. Entonces, también hay un asunto que nosotros planteamos. No podemos dejarle la política como ciencia a la politiquería. Entonces, hay que apostar. Es decir, la política es la ciencia más pura después de la filosofía. Entonces, pero en República Dominicana, realmente ejercicio político no es lo que uno está observando, sino lo que está primando mucho es la politiquería, más que la política. Mira, Domingo, los partidos políticos han devenido en verdaderas estructuras mafiosas, que han definido un maridaje perverso con la sociedad, en la que el votante hace como que apoya al partido político, o al político, al candidato, y el político hace como que los representa, pero le compra el voto. ¿Cómo podría una candidatura apoyada en el pensamiento, la buena intención y la lealtad, romper esa estructura y colarse con el éxito? Sí, yo entiendo la preocupación que de todos los dominicanos decente, el tema del clientelismo, el peso que tiene el clientelismo político, que es rentable políticamente, pues si no fuera rentable no se operara con él, pero en el territorio también hay grandes segmentos que no se prestan al clientelismo, porque a veces se cree, o uno cero percibe que todo el mundo va a votar porque le pagan, y no es tan así. Por ejemplo, hay un segmento de la población, los más empobrecidos, que se mueven, está motivado por esa parte. Pero nosotros sí tenemos claro, Domingo, el segmento con el que estamos trabajando, de no invertir mucho tiempo en el trabajo político con ese segmento, que lo hemos estudiado. Nosotros sabemos lo que falta en cada barrio incluso. ¿Cuál es la percepción que se tiene de la política? Hemos estudiado... Yo estoy seguro de que usted es el mejor candidato que tiene... Oye, ya lo digo sin conocerlo tanto. Pero lo que dice Domingo tiene una fuerza tremenda. Usted lo sabe, Matías. Sí. Ese clientelismo en agraz. Sí, pero yo le digo una cosa. Esta vez le van a coger los cuartos y van a votar para lo que la gente quiere. Esto no es público de antes. Gracias, Domingo. Sí, sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Le invitaremos nueva vez en el transcurso del proceso, antes de febrero. Sí, y podríamos profundizar un poco con la oferta política, estratégica que tenemos. Cuéntase en confianza y háblese con Jessy para eso. Muchas gracias, Domingo Matías, candidato a alcalde por Santo Domingo Oeste. Cinco organizaciones, Alianza País, Frente Amplio, País Posible, Patria para Todos y Movimiento. Voces para el Cambio. Voces para el Cambio. ¡Veces el rumbo!